I know you like a sexy lazo La referencia es de arriba Ay, verdad, verdad A propósito A propósito, desde aquí Desde aquí, señor Enrique Verifíquenme la fecha Porque vamos a tener a Mimilazo En Chao Café Teatro Estará Mimilazo Con nosotros, felicidades Arraelo, felicidades Chao Café Teatro Tremendo tener a Mimilazo En el país Así que para allá Vamos para allá A disfrutar de Mimilazo Montra, montra, montra Depende, si está cristal ahí Tiene que verlo de afuera Diferido Diferido De verdad, un palo Hermano, te prometo Para la próxima semana Chequeamos la fecha y todo Y cuenta con esa mención aquí Para que disfrutemos De los dos boletas Claro, pero cuenta con esa mención Porque no boletas A propósito A propósito Vuelve en mayo Desde el mismo viernes Ay, Dios mío Qué rico No, pues yo te la voy a poner mejor Dímela con ti Nada más tiene una semana anunciándose Y la del sábado le quedan Seis boletas ¿Qué te digo? En mayo ya hay una función ¿Cuál fecha? 9, 10, 11 y 12 Pero 9, 10 y 12 Porque el 11 ya está full Profesor, ¿qué hacemos? Y probablemente Si se siguen abriendo extra Es ahí mismo que vamos Así que atención Pepe Sierra Prepárate Que en esos cuatro días Vamos a hacer todo eso No es decir que un fin de semana después Es ahí en esos cuatro días Y ya Y ya fuera ahí Pero ahí sí hay que meter 12 Se hacen 12 Ahí mismo, profesor Tres diarias Ya salimos de eso desbaratado Póngame de trozos Ya, olvídense de eso Desde el mismo vientre La obra que todo el mundo quiere ver Presten atención Dígame, señor Enrique ¿Cómo va la puntuación? Las aplatanadas 6,000 puntos acumulados Y los tres golpes 6,500 puntos 500 puntos 500 puntos Ahora que se sabe Muerte súbita Ahora que se sabe Ahí sí Gol de oro Gol de oro Ahora que se sabe Calma tu patriarcado 6,500 a 6,000 A 6,500 6,000 a 6,500 6,000 a 6,500 Ah, pero ahorita Cuando nosotras le debíamos 500 Estaban Vamos a hacer tres preguntas Ok El primer equipo Que logre responder Más preguntas Ganará 2,000 puntos Qué nervios O sea, de esas tres El equipo que responda a dos Se ganó Se ganó su 2,000 puntos Ok Y esto es muerte súbita Como está 6,000 a 6,500 El grupo que gane ahora Gano Irving Chicas ¿Por qué es muerte súbita Si nosotros tenemos más puntos? Pero supongo que era muerte súbita Si nosotros éramos empacados Vale 2,000 Porque vale 2,000 Vale 2,000 Amiga No te preocupes Y tenemos 500 puntos Como que ellos Vamos ganando Está buena pero una perla ¿Sabes? Sí Aga, aga, aga número Dice así Primera pregunta En este momento Pueden buscar en sus móviles Los celulares La respuesta Pueden buscar en los móviles Llamar a alguien Se vale todo Cuando tenga la respuesta correcta Presiona en el botón Se vale todo Puedo participar Se vale todo Mira Sí hombre Dale ahí Participa tú también Enrique Ahí está Venga todo este equipo Se vale todo ahora Pueden usar móviles Llamar a alguien Begoña Ponme ahí Enmarcado rápido La Real Academia La Rhea Dice así La Rhea Dice así La de esa misma Esta Esta es muy fácil Vamos a perder Vamos a ver No profesor Usted no puede participar Usted dijo que sí Mario Angélica Está participando No, no pueden participar Ninguno de los dos Lamentablemente Estas preguntas Son muy dominicanas Y no pueden participar Ninguno de ustedes Lamentablemente Dice así De qué lugar Son famosos Los mangos Vaní Vaní Mira mi amor Está no suerte No Déjame explicar Déjame explicar Yo le dije más rápido No me importa Esperen Déjenme explicar Mi defensa No sabía que era Con el botón Cuidado Estoy hyperventilando No sabía que era Con el botón Porque ya la dado Yo soy soto de Vaní Que cuando el equipo Contrario presiona el pistorro No sé No sé No sé No sé El que acabó De ganar Nula Núesto Por eso No sé No sé Ah Estaba lejos Estaba lejos De que él Quieren un parque Lleva una Lleva una Como trabajamos Vivo primero Y el que va primero Dado ese La que el grupo Que responda Dos de estas tres Ganó Venga Dos de estas tres Si yo llevo un poco de aso. Está traspérate a este botón como a tu vida. Dice así. ¿Dijeron ya? Sí, ya. Sani, disculpa. Bárbara, ¿por qué tú estás discutiendo? No sabes. ¿Quién es Bárbara? Por el puro gusto. Dice así. ¿Quién es Bárbara? Presten atención. No presionen el botón. Si no tienen la respuesta. Eso mismo. Sí, ustedes que me la compran. Yo la dije. No sabían que era de Baya de Cobán. No sabía que voy a hacer. Está súper correcta. Gracias. ¿Puedo preguntar a Albert? No, no. Dije que cualquier cosa. No, no, pero ellos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tres manos ahí. Mira, mira, mira. Esa es la luz. No, no, no. Esa es la luz. Esa es la luz. Pero todo va a ser bien, amiga. Pero no. Vamos bien. No hay problema. Vamos. El día que este programa sea kilométrico. No cuenten conmigo. Dice así. ¿Saben ustedes cuándo se están hirviendo los plátanos para hacer mangú? ¿Cómo se asustan los plátanos? Ah, sí. Yo lo sé. Tú tienes que tener la respuesta. ¿Cómo se asustan los plátanos? Yo lo sé. ¿Cómo se asustan los plátanos? Ajá. No, yo lo sé. No, yo lo sé. ¡No, yo lo sé! ¡Ah! 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 No, no, no. Ole, ole, ole. Pero un saludo a mi amiga. Amiga, que si ella iba a decir eso. Háblenme ustedes, háblenme ustedes. Correcto, muy bien. Ganaron, aplata nada, ganaron. Gracias por venir Gracias por venir Begoña, Sandra, Carmencita Gracias por venir Echen para acá Catherine, Cris, Clara Vengan para acá Gracias por venir Gracias a ustedes Por darle la vida a esta chica Que vienen de otros países a embellecer nuestra patria Que chévere Es a ver 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 Es a ver